Peña Sauner a la selección. Bienvenidos chicos a mi canal. La sorpresa del día de hoy fue la convocatoria de Enrique Peña Sauner, el jugador del Roda que milita en la segunda división de Holanda. Así se podía conocer esta noticia en la red ex a través de la cuenta Cele Vino Tinto, donde decía novedades en la convocatoria de la Vino Tinto para la fecha FIFA de marzo en Estados Unidos. Siempre Vino Tinto, absoluta, y dice acá novedades. El mediocampista Enrique Peña Sauner del Roda se suma a la convocatoria de la Vino Tinto para la fecha FIFA de marzo en Estados Unidos. Obviamente que la reacción del jugador no se hizo esperar y esto fue lo que posteó en su red social Instagram. Acá está, dice solo Venex. Acá una noticia postea Enrique Peña Sauner que dice ¡Bombazo! Peña Sauner se sumaría a la convocatoria de la selección Vino Tinto de cara a los partidos ante Italia y Guatemala. Luego coloca acá la imagen que acabamos de ver. Novedades, el mediocampista Peña Sauner se suma a la convocatoria y coloca aquí, muy chiquitito, un sueño que se hace realidad. Gracias a Dios por esa oportunidad. Y etiqueta a la Cele Vino Tinto. Un Enrique Peña Sauner que venía siendo pedido por gran parte de la afición venezolana y finalmente se le dio para esta fecha FIFA del mes de marzo que aparentemente estaría entrando por Carlos el Pipo Viva que está lesionado. Salió lesionado el fin de semana pasado. Es una información extraoficial. No he podido confirmarla en ningún sitio, en ninguna red social. Pero bueno, estaría entrando por el jugador del Deportivo Táchira. Se le da la convocatoria a Peña Sauner. Un Peña Sauner que viene destacándose en la segunda división de Holanda. Ya lleva 11 goles en la temporada. Y bueno, habría que ver, tendríamos que ver y lo vamos a ver lo que puede aportar Peña Sauner. Vamos a ver lo mejor de Peña Sauner en lo que va de temporada. Acá vemos Peña Sauner cayendo por la banda izquierda. Defina el segundo palo. Muy buen gol de Enrique Peña Sauner. Un Peña Sauner que vuelvo y repito, lleva 11 goles en la temporada. Y bueno, es una gran alternativa para el ataque venezolano. Ahí, vamos a ver otro gol. No se la piensa, define muy bien Peña Sauner ahí dentro del área. Tiene muy buen olfato goleador. Un Peña Sauner que puede jugar por todo el frente de ataque, realmente. Por la izquierda, por la derecha, por el centro. Pero hay que decir que se siente más cómodo o ha destacado más cayendo de izquierda hacia adentro. Como acá, lo demuestra con este muy buen gol. Tras esa diagonal, como le marca el pase. Muy buen pase de su compañero en profundidad. Recibe. Se pone nervioso al definir. Define muy bien. Muy bien Peña Sauner ahí. Como recibe, mata el balón. Y anota, anota su gol. Acá vemos a Peña Sauner de vuelta por la izquierda. Muy buen pase. No, no fue pase. Fue gol. Centro shoot. Centro shoot. Gol, 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 gol de Peña Sauner acá. Este fue un golazo, la verdad. Este fue un golazo. Y acá está el gol número 11 de Peña Sauner. No lo llame gol, llámelo pedazo de gol de Peña Sauner al segundo palo. Donde la coloca. Nada que hacer. Nada que hacer para el golero del equipo rival. Como recibe la mata. No se la piensa. Dispara desde la frontal del área. Qué golazo. Qué golazo de Peña Sauner. Y esto me parece que le viene muy bien a la selección. Un jugador con muchísimo, con muchísimo gol. Un jugador desequilibrante que puede jugar por ambas bandas. Cae por el centro también. Y bueno, una opción más para el Bocha Batista en el ataque vino tinto. Si te gustó el video, dale like. No olvides suscribirte. Y deja en los comentarios qué te pareció esta convocatoria de Enrique Peña Sauner. Te leo. Chau.